Invitado especial hoy al Pleno Municipal, Acento francés en esta sesión plenaria del mes de mayo, donde Albacete se ha hermanado con la ciudad francesa de Thiers, con el objetivo común de impulsar el sector de la cuchillería, un pleno en el que se ha dado luz verde a las escuelas de verano, con objeción del PP. No solo que no ha sido de 40 euros, sino que de 50. La asociación Faba también insistió en que fuese una cuota simbólica y nada, simplemente insistir de que no la vemos simbólica. Un partido popular que ha traído al Pleno el debate de ampliar a la empresa privada los planes de empleo municipales. No hay que confundir lo que es un proceso de formación, donde hay otras entidades que tienen las competencias y nosotros podemos trabajar y desarrollar en ellas con los procesos de incorporación y favorecer ese tránsito a la inserción laboral. ¿Usted me puede decir que los trabajadores del Plan de Empleo, cuando terminan de trabajar en este Ayuntamiento y a los seis meses vuelven al paro, muchísimas veces perdiendo las ayudas y subsidios de los que tenían antes de entrar en el Plan de Empleo, se van contentos con su felicitación? ¿Sabe cuántas oportunidades de empleo, aunque sean de seis meses, generaron ustedes? Se lo voy a decir, cero. Moción que no ha salido adelante, como tampoco la propuesta de actuar en los accesos a la ciudad. Si en ocho años usted piensa que las entradas a la ciudad no mejoraron, pues es para que se lo haga ver. No desgasta el poder, señor Garijo. Lo que desgasta es no tenerlo, ¿verdad? Siempre la prioridad la tienen los técnicos, que es lo más usado y lo más importante. Posiblemente la acera de la fiesta del árbol no sea lo más usado y a lo mejor hay que arreglar antes la calle Herreros, por ejemplo, que sí que tiene más gente. Dicen, a pesar de no estar aprobada la ordenanza, se han quitado más de 25 vallas de gran formato para mejorar el aspecto de estos accesos, lo que entronca con la moción que ha llevado Unidas Podemos hoy al Pleno, con el objeto de evitar que edificios históricos como Legorburo sigan convertidos en vallas publicitarias.